Ante el temor de represalias en su contra, dos miembros de la Policía Nacional se presentaron a la Comisión Permanente de Derechos Humanos para entregar sus uniformes, grados y armas de reglamento y que estos lo hagan llegar a la institución del orden porque no están de acuerdo con el actuar de la policía. El motivo de ellos básicamente es que están en desacuerdo con el actuar de las fuerzas policiales, que ellos prestaron un juramento de honor, seguridad y servicio y que eso no se está haciendo de esa manera, que por ese motivo renunciaban del órgano policial y que están conscientes de que esto les puede acarrear a ellos ciertas amenazas. Por esa razón lo han hecho de esta manera, han confiado en la Comisión Permanente de Derechos Humanos y nosotros como una institución de derechos humanos que estamos prestos a prestar el servicio a todos los miembros de la comunidad, pues hemos recibido en este caso mediante acta de entrega que hicieron ellos de dichos bienes para después pues trasladarlos al órgano correspondiente, en este caso a la Policía Nacional. En horas de la tarde, miembros de la Comisión Permanente de Derechos Humanos se presentaron al Complejo Policial Faustino Ruiz para hacer entrega a la Policía Nacional. Hay una situación de que ellos fueron contratados para servir al pueblo, no para estar masacrando, de tal manera que nosotros estamos cumpliendo con la voluntad de estos señores y pues podemos decirles que hemos hecho entrega formal de estos equipos, ¿verdad? ¿Qué comunicación legal le dieron? Bueno, nos dieron, nos hicieron un acta de ocupación, lo recibió el Comisionado Mayor Moncada, jefe de asuntos internos, ¿verdad? Y creemos pues como asuntos internos de la autoridad que le corresponde es recibir este tipo de artefactos también que nos han dado. Aquí ya hubieron tiros, pistolas, uniformes, gorras, chips, una serie de cosas que ellos nos entregaron y pues podemos señalar que hemos cumplido. Quizás tardamos un poco, producto de que nos estaban dando una copia simple y para nosotros es importante la original y sellada por parte de ellos para dejar constancia de que la entrega fue realizada efectivamente. También denunciaron que la abogada John Arqui Martínez y su familia han sido víctimas de acoso por la Policía Nacional y grupos paramilitares. Se nos anda en una lista, no tan solo a mi persona, sino que a los vecinos que están alrededor, que al igual son familia de mis hijos. Entonces yo temo por la vida, no tan solo por mi vida, sino la de mis hijos y también por los vecinos que están a los alrededores. Se me informó que en la semana pasada anduvieron preguntando que si yo efectivamente vivía ahí, que a dónde andaba, si alguien sabía de mi paradero. Y pues yo denuncio esto porque nuestro trabajo es defender los derechos humanos de la población en general. No tenemos ninguna inclinación política, nos debemos al pueblo y hemos trabajado en virtud de esto. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.